Hoy tengo un almuerzo en el restaurante Láncora y necesito un taxi. Les cuento un secreto. Ya no tengo que marcar ningún número telefónico, ni para reservar en el restaurante, ni para pedir el taxi. Gracias a Didi, el taxi llegará a la puerta de mi casa y puedo reservar en el restaurante, inclusive en la mesa que me quiero sentar. Es una aplicación que busca darle el poder de realizar acciones a las personas desde el celular en la vida real. Desde la misma se pueden solicitar taxis, hacer reservaciones en bares y restaurantes, buscar comercios en unos ciudades donde yo no conozca el comercio. Listo, ya reservé en el restaurante. Y para finalizar, ahí está el taxi. Buenos días, señorita. ¿Dónde le sirvo? ¿Podemos ir al restaurante Láncora, por favor? Claro, con mucho gusto. Mediante el uso del GPS, una solicitud llega a la central de taxis y un taxi es despachado inmediatamente. La diferencia de Didi con un directorio digital normal es que nosotros le damos un valor agregado dependiendo de cuál es su sección en el comercio. Por ejemplo, para la parte de servicios tenemos el módulo de presupuestos, para la parte de restaurantes tenemos el módulo de reservas, para la parte de clínicas y doctores tenemos la sección de citas. Bueno, hemos llegado. ¿Cuánto le debo? Buenas tardes. Tengo una presentación a mi nombre, Shirley Alvarez. Ah, más adelante, por favor. Gracias. Está en su casa. A su gusto. Didi me facilitó la vida. Con tan solo un clic, gané tiempo y logré un lugar privilegiado. Didi ya se encuentra disponible para dispositivos Android y Apple, para teléfonos y tablets. Esperamos que en las próximas semanas esté disponible también para Windows Phone y BlackBerry.